Dicen que soy el futuro del tenis. Pero quiero que sigan diciéndolo mañana, pasado mañana y así siempre. Por eso tengo que mirar hacia delante y seguir en movimiento. Anticipar cada jugada. Estrategia, actitud y concentración para hacer algo sorprendente. Ningún desafío es demasiado grande para quien está preparado y tiene el apoyo del mejor equipo. Piensa en eso cuando elejas tu banco. Y Tabú Personalité siempre en movimiento.